¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Norte.com. Los saludamos desde el mercado de Abastos Estrella en el municipio de San Nicolás, en los límites con Monterrey, en donde, pues como ustedes pueden observar, todavía hasta estas horas permanece un caos vial en los alrededores de este gran mercado de Abastos, debido a que, como ustedes sabrán, desde el día de ayer y por órdenes de la Secretaría de Salud del Estado, se cerró la operación de este mercado. Platicamos con algunos de los encargados de las bodegas, quienes nos mencionaron que solamente el día de ayer, por haber cerrado las operaciones, dejaron de ingresar hasta este mercado alrededor de 3.700 toneladas de productos perecederos, lo que equivale a alrededor de unos 21 millones de pesos que dejaron de circular entre el mercado y las personas que vienen a surtir, y por supuesto algunos centros comerciales y mercados menores que surten de esta central de Abastos. Comentarles que alrededor de las 5 de la mañana que empezó a operar este mercado, fue que se presentaron una gran carga vehicular, no sólo en el interior, sino en el exterior de esta central de Abastos, debido a que, pues todas las personas que no pudieron acudir el día de ayer a realizar sus compras, pues tuvieron que hacerlo hasta el día de hoy. Los encargados de las bodegas nos mencionaron que esta medida anunciada el mismo sábado por la Secretaría de Salud, les avisaron a ellos el mismo sábado, tuvieron que cerrar de manera repentina, y pues el día de hoy se aglomeraron cientos y hasta miles de camiones y de personas que vinieron a surtir. Lejos de evitar los contagios del COVID-19, como era la intención del gobierno del estado al aplicar esta medida, señalan ellos, pues las personas que acudieron presentaron mayor riesgo porque se aglomeraron. Además, pues evidentemente hay pérdidas económicas porque no se pudieron entregar las mercancías, y esto prevén ellos que va a permanecer a lo largo de toda la semana. Vamos a escuchar un poco de lo que ellos nos mencionaron. Estamos viendo que fue peor, porque se amontonó la gente en la mañana, todos querían venir, todos querían surtir, y pues el contagio fue, yo creo que es un riesgo mayor. O sea, no hay un orden para entrar, todos queremos entrar al mismo tiempo, ¿verdad? Y es la finalidad de esto. Yo creo que no fue conveniente las medidas tomadas por el gobierno del estado de la Secretaría de Salud. Es mejor atender diariamente al mismo volumen de clientes que tener cerrado un día y se te amontonen al día siguiente. ¿A ustedes cómo les avisaron que iban a tener que cerrar? ¿Les dijeron ese mismo día? El sábado a la una de la tarde nos dijeron, tienen que cerrar. O sea, no hubo tiempo de preparar, o sea, fue intempestivamente la orden y tuvimos que acatarla. También platicamos con personas que vinieron a surtir y que tuvieron que esperar hasta dos y tres horas en las filas para poder salir de este mercado. Escuchemos lo que nos comentaron. No, pues me mando para que se cierra. Digo, se hizo más, se complicó más el día de hoy que en estos días. ¿Usted normalmente viene los lunes a surtir? Lunes o martes. Oye, ahora me tocó el día de hoy, pues vine, ¿verdad? Pero no, en realidad no. Ya tengo para entrar, fue como una hora para entrar, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un rato también, aquí ya. ¿Cuánto tiene aquí? ¿Aquí? Ahorita aquí ya llevo media hora aquí, pero va, pero toda falta. ¿Normalmente cuánto se tarda? No, nada. ¿Qué ha visto, señor? ¿Cómo ha estado? Es de entrada por salida. De entrada por salida, señor. Bueno. La medida anunciada por el gobierno del estado prevé cerrar el mercado sábado y domingo pues para evitar que haya afluencia de personas. Sin embargo, los propietarios de las bodegas están pidiendo al gobierno del estado que pues reanalice esta medida y pueda sentarse a platicar con ellos para llegar a un acuerdo pues aseguran ellos que están cumpliendo con todas las medidas de prevención y es peor cerrar porque pues bueno, nuevamente se presentan estas aglomeraciones. Quédense al pendiente de nuestros espacios informativos en nuestras redes sociales. Gracias por su atención.